Entonces, ahora sí vamos a compartir la pantalla. No sé si ya se ve ahí la pantalla. No, ¿verdad? Ah, no, todavía no. No, todavía no. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, bueno. Ahora sí estamos. Entonces, el tema es cómo manejar la ira a través del Bhakti Yoga. Ahora, quise esta presentación porque es muy importante para los practicantes de Bhakti Yoga que tengamos en cuenta que, bueno, uno siempre tiene que necesidad de cuidar a alguien más, ¿no? A veces tenemos que cuidar a los hijos, a veces somos líderes de algún proyecto, a veces en nuestros mismos servicios, en conciencia de Krishna, tenemos que cuidar de otras personas. Y bueno, nosotros no podemos contener a otros si nosotros no nos encontramos en un estado tanto físico como mental como espiritual que sea estable, ¿no? Entonces, esto es la importancia del autocuidado en nuestra práctica espiritual, ¿no? Ahora, ay, ¿por qué no caminé esto? Dice aquí, nadie es infalible, ¿no? Eso es bien importante, que tengamos mucha atención, que todos tenemos algo que nos vuelve vulnerables, todos podemos en algún momento necesitar apoyo, todos podemos enfermarnos en algún momento, todos podemos sentir miedo, todos podemos sentir enojo, todos podemos... Muchas emociones, muchas circunstancias que nos vuelven de algún modo vulnerables en el mundo material, ¿no? Estamos sujetos a los cambios, a veces tenemos que cambiar de casa, a veces tenemos que... Te casas, te divorcias, tienes un pariente y de repente ya no está esa persona, se muere, no sé, tenemos tantos, tantos cambios. Entonces, hay que estar preparados para esos cambios. Entonces, la conciencia de esa fragilidad, de nuestra propia fragilidad, es lo que nos va a hacer fuertes, ¿sí? Es el estar preparados para los cambios, ¿no? O sea, cuando nos llega una situación para la cual no estamos listos, eso nos hace más frágiles, ¿no? Más vulnerables. Pero, en cambio, cuando estamos claros de que esa situación puede llegar a pasar y nos preparamos para ellos, ¿cómo qué haría en esta circunstancia, no? ¿A quién le pediría ayuda? ¿A quién le pediría consejo? ¿Dónde buscaría información que me ayude a resolver un problema, no? A veces hay cosas que son obvias y tenemos que saber cómo afrontarlas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la muerte. Es un tema que nunca la gente no realiza. A pesar de que todo el mundo, o sea, el 100% de las personas que habitan este planeta vamos a morir, es algo para lo que nunca nos preparamos, ¿no? Y lo mismo pasa para afrontar las situaciones de pérdidas en otros sentidos, ¿no? Y bueno, comento eso porque, bueno, la ira también tiene mucho que ver con estas expectativas que tenemos de la vida y que, pues, rara vez van a ser resueltas. O sea, las expectativas muy rara vez se cumplen. Entonces, generan frustración. Por eso, en la filosofía del Bhakti Yoga, una de las cosas de la que más hablamos es el desapego, ¿no? O sea, hacer las cosas como si, actuar como si las cosas dependieran de nosotros, pero orar como sabiendo que las cosas dependen de Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que de alguna manera nos va protegiendo. Entonces, quise traer un poquito a colación este, algo que vi en este libro que se llama La vaca en el estacionamiento. Entonces, es, tratamos de imaginar, ¿no? Imaginen que están en un estacionamiento, está fuera del centro comercial, ya llevan 10 minutos conduciendo, buscando un lugar para estacionarse y, por fin, justo frente de ti, encuentras un coche que sale de un lugar y esperas a que el coche retroceda y, de repente, desde otra dirección llega un auto que se detiene justo en el espacio. No solo eso, sino que cuando toca la bocina, el conductor sale, sonríe y te señala con el dedo grosero. Entonces, ¿cómo vas a estar en ese momento? ¿Enojado? Y, entonces, ahora vamos a cambiar la escena ligeramente y, en lugar del conductor de ese coche, es el conductor descarado y grosero. Te encuentras que la que se estaciona junto al espacio vacío es una vaca, ¿no? Entonces, desde la otra dirección y se instala en el medio. Cuando tocas la bocina, ella mira hacia arriba y muge, pero no se mueve. Vas a estar enojado y de la misma manera. Entonces, aquí hay que entender qué es lo que realmente cambió. ¿No? A ver qué nos dicen en el chat. Es Pili. Bienvenida, Pili. Entonces, ¿qué es lo que realmente cambia cuando vemos este ejemplo? Lo que cambia es realmente la perspectiva de cómo nosotros vemos las cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo ver a la persona enojada que ver a la vaca, ¿no? O sea, simplemente la vaca la ves a lo mejor con cierta neutralidad, como un hecho que está ahí, pero no te apegas o no te molesta tanto como ver a la persona enojada y grosera, ¿no? Entonces, ahí hay que ir semblando, digamos que creando nosotros una nueva perspectiva de las cosas para poder ver las situaciones de una forma más neutral, ¿no? Entonces, algo que dice este autor de este libro es que la ira se basa en demandas insatisfechas, ¿no? Entonces, estas son las demandas insatisfechas, se las divide en estas cuatro categorías. Una que son importantes y razonables, que por ejemplo, una de esas demandas puede ser que alguien, una mujer casada desea el amor de su pareja, ¿no? O el hombre casado desea el amor de su pareja o de su novio, no sé, ¿no? Eso es algo que es muy importante y es razonable. Otra cosa, otra categoría serían las demandas que son razonables, pero no son importantes. Por ejemplo, te quería sentar en la ventana del restaurante, en el asiento que está junto a la ventana, pero no había lugar, pues no pasa nada, no es importante, ¿no? Otro tipo de demandas son las que son irracionales, ¿no? Por ejemplo, quieres el respeto de un extraño, o sea, que te admiren, que te respete, una persona que no te conoce, ¿no? O algo que es imposible, por ejemplo, quieres que alguien arregle todo lo que está mal en tu vida, ¿no? Si tú mismo no puedes arreglarlo, ¿cómo lo va a venir a arreglar otra persona? Entonces, hay que identificar cuál es la naturaleza de nuestras demandas reales que no han sido satisfechas y a partir de ahí podemos disolver la ira, ¿no? Como una vez que entendemos esos botones que nos tocan, ¿no? Entonces, podemos cambiar lo que sucede cuando nos presiona. Como el ejemplo, no sé si se acuerdan, cuando Prem y Raz y dieron una clase, o también Mahatma Prabhu, el ejemplo del jugo, del jugo. Si tú exprimes un limón, sale jugo de limón. Si exprimes una naranja, sale jugo de naranja. Si exprimes a una persona, va a salir lo que está dentro de esa persona. Si lo que está dentro de esa persona es enojo, ira, resentimiento, pues eso es lo que va a salir, ¿no? Cuando le pinchan los botones. O si lo que está dentro de una persona es amor, es compasión, es entendimiento, es ecuanimidad, cuando la presionan, eso es lo que va a salir. Entonces, aquí a lo que quiero ir conduciendo la plática es a que cómo nos estamos preparando en el día a día para enfrentarnos a esos momentos en los que las personas o las circunstancias presionan nuestros botones, ¿no? Bien, entonces vamos a la siguiente. Encontré un, hubo un curso en la, ¿cómo se llama? Bueno, en una universidad de España, no recuerdo cómo se llama la universidad, que hicieron un estudio, una investigación acerca de la ira. La ira era uno de los temas que realmente no se habían tocado a profundidad en muchos años. Y bueno, entonces, aquí mencionaron a este autor que se llama Thomas Hobbes en su obra Leviatán, tomando como referente la expresión latina homo hominilupus, que quiere decir que el hombre es un lobo para el hombre, esbozó una definición de la naturaleza humana. Este pensador inglés estimaba que el hombre, sin el freno de las normas sociales, no es más que un ser egoísta y brutal, cuya existencia se basa en la lucha, la existencia, la fuerza y la violencia. Estas manifestaciones, sin duda, son precedidas por la ira de uno hacia otro. Y según la psicología contemporánea, la ira junto al placer, el amor o el miedo, es una de las emociones básicas que rigen el comportamiento del hombre como ser psicosocial. La ira es una emoción muy importante de la que no se habían hecho muchos estudios anteriormente. Y ahora se ha visto que la ira es una de las emociones básicas que más permite descubrir acerca de las otras emociones y que tiene una gran trascendencia social. La sociedad juega a su vez un papel muy importante en su forma de aceptar o no aceptar la ira. Entonces, también otra cosa que mencionaban en esta investigación es que existe la idea mitológica de que Zeus dispara rayos como forma de controlar o descargar su ira contra los humanos y en el cristianismo existe algo parecido cuando Dios se enfada con Adán y Eva y los echa del paraíso. Y en la cultura védica hemos visto cómo Krishna se enoja cuando los demonios hacen sus demoniadas, diabluras. Por ejemplo, cuando Nishim Hadev mata a Hiranda Kashi, pues es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, cuando la ira es manifestada por el más poderoso parece muy aceptable, pero cuando viene de alguien más débil como nosotros es considerada un pecado capital, ¿no? Tanto en la religión como en la sociedad. O sea, la ira suele ser algo como muy mal visto, ¿no? Pero, sin embargo, tiene una función que vamos a ir descubriendo. Entonces, la ira es parte de la dotación genética base. Si fuéramos un coche diríamos que es parte de los elementos que trae de serie para sobrevivir y estamos aquí y hemos sobrevivido y somos los más adaptativos gracias a elementos como son las emociones. Una emoción como la ira tiene un papel especial y lo juega en tres campos diferentes. Uno sería la supervivencia, ¿no? En la supervivencia la ira es la respuesta que nos permite defendernos de cualquier agresión externa. La autodefensa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso al poder tener una cierta libertad de luchar por aquellas cosas que nos interesan, aún en contra de la voluntad de otras personas que intentan impedir que alcancemos esas cosas, ¿no? Como la justicia, la lucha por la integridad, los derechos humanos. De hecho, la mayoría de los activistas basan sus creencias o sus motivaciones en la ira, ¿no? Porque sienten enojo, ¿no? De ver cómo se maltrata, el otro día a Mayari lo estaba mencionando, cómo se maltrata a los animales, se maltrata al planeta, se maltratan a las personas, a las mujeres, a los niños. Entonces ellos, los activistas, sentimos, porque yo también me considero activista en cierto nivel, muy básico tal vez, pero sentimos como ese coraje, ¿no? Por lo que vemos las cosas que vemos a nuestro alrededor. Entonces tenemos esa necesidad de hacer un cambio. De hecho, también en este segundo aspecto de la ira es el aspecto motivacional, ¿no? Que da impulso para hacer algo, ¿no? Las ganas, la energía, ¿no? Cuando una persona intenta hacer algo y tiene que enfrentar diversos obstáculos, la ira se vuelve como el motor que le impulsa a continuar en su intento por lograr aquellas cosas que considera que son legítimas y que considera que tiene derecho a ello, ¿no? En el aspecto comunicacional, vamos a decir que la comunicación social requiere siempre un cierto respeto, requiere de ciertas normas, jerarquías de comunicación. Y la ira tiene una forma de comunicación muy clara y muy particular en los gestos, la entonación de la voz, los rasgos de la cara. Es decir, cuando vemos una persona enojada, la reconocemos fácilmente. Y una característica también de la ira es que delimita muy bien las relaciones sociales. Por ejemplo, a nadie se le va a ocurrir ir a pedir un aumento al jefe cuando tiene cara de estar enojado, ¿no? O sea, ese no es el momento. Entonces, te marca muy claro los momentos en los que puedes establecer una mejor comunicación y no, ¿no? Entonces, cumple esta función de marcar claramente los campos de relacionamiento. Eso me pareció muy interesante también, ¿no? O sea, juega papeles muy, muy importantes. Ahora, hay que diferenciar la ira de la hostilidad, por ejemplo, ¿no? La ira y la hostilidad tienen características diferentes. Mientras que el proceso emocional de la ira es más afectivo, breve e intenso. O sea, sí va mucho en la emoción inmediata, ¿no? Así como, ah, me enojé y de alguna manera hay una cierta efusividad interna, ¿no? Entonces, pero la hostilidad es algo más elaborado cognitivamente, más duradero en el tiempo y menos intenso. La hostilidad es como una especie de ira, pero más fría. No es tan explosiva ni tan intensa como la ira básica, pero dura más tiempo. La ira caliente o más básica es muy explosiva y basada en la explosión. Se puede apagar de un momento a otro, ¿no? Pero la hostilidad tiene una menor intensidad, pero su duración en el tiempo es mayor y ya no hace falta hacer nada para terminar mirando de mala manera a los que nos molestan, ¿no? Entonces, esa hostilidad es como esa emoción contagiosa porque la respuesta a alguien que nos trata de un modo hostil naturalmente es la hostilidad también. De esa forma es muy difícil restablecer esas relaciones que entran en ese círculo vicioso que produce la hostilidad, ¿no? La ira y la hostilidad se refieren a emociones y actitudes. O sea, cuando eres hostil, pues, de alguna manera eres como sarcástico, hiriente, o no le hablas a la persona, le das la espalda, no estás para servir a nadie. El problema de la hostilidad es que cuando se vuelve un proceso tan largo puede afectarnos también a nivel interno muy profundamente. O sea, hay personas que ya son hostiles, o sea, ya se les cataloga como que esa persona es una persona muy hostil, o sea, no te le acerques, ¿no? Entonces, eso nos aísla, nos cierra la posibilidad a relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, siguiente es, ahora vamos a comparar la ira contra la agresión, ¿no? La diferencia entre la ira y la agresión es que la ira es una emoción que está vinculada, por ejemplo, a que se te bloquean los objetivos, que te sientes maltratado, que hay injusticia. Estos antecedentes los provocan una serie de activaciones fisiológicas y de querer cambiar lo que ocurre, y naturalmente volverte contra la persona que te bloquea los objetivos, ¿no? Esto es la emoción del enojo, o sea, te sientes enojado y quieres demostrar que te sientes enojado, pero según la mayoría de las investigaciones entre el enojo y la... Ah, porque la agresión ya es como demostrarlo de manera física ese enojo, ¿no? Entonces, lo que dicen las investigaciones es que entre el enojo y la agresión es algo muy parecido a lo que pasa entre la imaginación y querer tener sexo, ¿no? O sea, el imaginarlo y realmente tenerlo. Entonces, es decir que se contempla la agresión, pero no necesariamente sucede, ¿no? La ira tiene una carga fuerte de emoción, pero no necesariamente conduce a una conducta violenta. O sea, aquí es donde tenemos que reconocer el pensamiento, observar el pensamiento, ver qué es lo que estoy queriendo hacer, porque a lo mejor realmente quieres matar a la persona, pero no vas a llegar a eso, ¿no? O sea, cuando estás manejando tu ira apropiadamente, pero hay quienes no la manejan apropiadamente y llegan a matar, a golpear, a destruir la propiedad ajena, o sea, muchas cosas, ¿no? De repente estoy viendo un programa con mi mamá y hay un señor que siempre está, a cada rato lo meten a la cárcel por violento, ¿no? Porque no se aguanta de agarrar a golpes a las personas. Entonces, eso es un poco a lo que lleva a una ira mal manejada, ¿no? Entonces, la ira en la salud, ¿no? También hay una repercusión importante en la salud. De hecho, es uno de los factores más estudiados en la actualidad en relación con las principales causas de mortalidad. El padecimiento de trastornos cardiovasculares, los accidentes de tráfico, los crímenes pasionales y la violencia doméstica están asociados o pueden estar asociados en nuestra sociedad con la presencia de la ira. A lo largo del siglo XX ha habido un avance significativo en los estudios que hablan de cómo las emociones influyen en el estado de salud o la enfermedad. Y a lo largo de estas investigaciones se ha demostrado que la manera en que expresamos o no expresamos las emociones como la ira está relacionado con el padecimiento de ciertas patologías como la cardiopatía, el cáncer, todas las enfermedades terminadas en itis, ¿no? Como la colitis, la gastritis, la rinitis, la no sé qué, están asociadas con la ira, ¿no? O por lo menos suelen estar asociadas y producir estos procesos inflamatorios dentro del cuerpo, ¿no? Ya que se vinculan con conflictos emocionales no resueltos y eso es lo que producen las inflamaciones que luego se somatizan en las enfermedades. O sea, si implotas o la ira estalla hacia adentro del cuerpo se convierte en enfermedad. O sea, hay formas de manejarlo, ¿no? O sea, una puede ser hablando las cosas, hablando el sentimiento que estoy experimentando. Otra es a través del sueño, uno canaliza también la ira. Y la otra es a través de la enfermedad. O sea, si uno no toma conciencia de su emoción y la reprime en lugar de canalizarla. O sea, si no la, si no la, si la reprimes te enfermas y si te vuelves agresivo, pues enfermas de todo tu entorno, ¿no? Entonces tienes que aprender cómo canalizarla sin reprimirla y sin explotar, ¿no? Sin explotarla. Entonces, también respecto a lo que son enfermedades, por ejemplo, cálculos biliares, piedras en la vesícula, también puede estar relacionado. Incluso el cáncer puede tener una relación con esta emoción. La depresión del sistema inmune al inhibir las emociones como la ira o el resentimiento. También incluso baja entonces el sistema inmunológico. Puede haber incluso un derrame cerebral, ¿no? En algún momento. Puede llegar a ser bastante grave, ¿no? El proceso general de la ira, así como su manifestación mediante la agresión conforme a un cuerpo conductual del cual se nutre el ser humano para hacer frente a situaciones problemáticas tales como la aparición de síntomas estresantes, ¿no? El estrés también, ¿no? Hay estudios que demuestran que quienes afrontan sus problemas activamente tienen mayor bienestar, adaptación y salud que aquellas personas que abordan de forma pasiva los problemas, ¿no? Entonces, aquí también hay otro libro que es de Mike Fisher que se llama El arte de manejar la ira. Y dice, encontrar serenidad a través de la meditación, ¿no? Conciencia plena, no sé si ya han oído o seguramente ya han oído hablar de mindfulness o conciencia plena, que es un término que en los últimos años está cada vez más presente en la mente de las personas, se relaciona con sumergirse en uno mismo, ser consciente, encontrar un sano equilibrio entre el ser y el hacer, prestar una total atención al momento presente, dedicarse de forma plena a lo que es ahora mismo, en vez de a lo que debería o tendría que ser. En el contexto de la ira se supone que permitir sentir el enfado sin reaccionar de ninguna manera o mantener el corazón abierto y la empatía, aunque te den ganas de estrangular a alguien, ¿no? O sea, es diferente observar el enfado y reprimir el enfado. Entonces, es muy importante esto, ¿no? O sea, observarlo y mantenerlo. O sea, ahorita vamos a hablar un poquito más de otros tips. Dice, cuando alguien se embarca en un programa de control de la ira, hay tal desequilibrio en su vida que la furia no es más que una manifestación de ese estado. Para recobrar el equilibrio, hemos de tomar conciencia y a través de la toma de conciencia generamos el equilibrio. No podemos tenerlo uno sin lo otro. Es tan importante la toma de conciencia, ¿no? Tal vez tomarse el tiempo para apartarse, para observar la emoción, para ver cómo, para decidir cómo la vamos a canalizar, ¿no? Siddhartha Gautama, que es el nombre de Buda antes de ser iluminado, mientras cruzaba el río Ganges, a Siddhartha le llamó la atención el modo en que los juncos se curvaban, el modo en que los juncos se doblaban cuando el viento soplaba entre ellos y vio que aquellos que eran demasiado flexibles acababan mojándose y muriendo, mientras que los que estaban demasiado secos y eran frágiles se quebraban o se partían y morían. Sin embargo, los juncos que no eran demasiado flexibles ni estaban demasiado secos se mantenían vivos y seguían prosperando. En ese momento comenzó a desarrollar sus enseñanzas sobre hallar el camino del medio. Entonces, en busca del término medio, la premisa fundamental de lo que propone la conciencia plena o el mindfulness es aprender a postergar la gratificación y a tolerar el malestar de los sentimientos y en especial la ira, ¿no? Cuando el tiempo nos permite experimentar una nueva libertad, ¿no? La de hallar un terreno para el término medio. En lugar de explotar, es posible contener los impulsos y expresarnos con claridad o encontrar la manera de ser firmes en lugar de reprimirnos e implotar, ¿no? O sea, entonces aquí buscamos como la parte media, ¿no? A través de la meditación, a través de la conciencia plena, a través del estar presentes en lo que está sucediendo, internalizar qué es lo que está pasando en mis emociones, ¿no? Revisar qué está pasando, ¿no? O sea, tomarte un respiro. Yo, por ejemplo, padecí mucho tiempo este problema de la ira y recuerdo que la primera vez que vine a Conciencia de Krishna, lo primero que le pregunté a Indira, que era una devota que recibía a las personas que venían por primera vez al templo, yo le pregunté, oye, pero esto que están ustedes enseñando, ¿cómo me puede servir a mí para manejar la ira, no? Tengo un problema con eso porque no puedo controlarla, o sea, siento que me domina. Entonces ella fue quien me enseñó a cantar el Mahamantra y yo lo hacía con esa intención. Y sí, en un momento dado tenía ese efecto. Ya después, con el tiempo, conocí también a Mahatma Prabhu, que me guió sobre un montón de enseñanzas, ¿no? Y todavía sigo aprendiendo muchísimo de él y de otros grandes espiritualistas también que trabajan con esto. Y me ha servido muchísimo. Entonces cuando yo estoy sintiendo esa emoción, empiezo a sentir ese calorcito adentro de mi estómago. Entonces trato de tomar una respiración. Sí procuro no explotar, por lo menos no frente a las personas que me están causando la ira, ¿no? O sea, si voy a explotar en llanto, por ejemplo, trato de hacerlo en un ambiente seguro, ¿no? Con personas en las que confío o yo sola, en un entorno solitario. Y ya después analizo mis reacciones, mis sentimientos, y entonces pienso cuál va a ser la mejor manera de actuar ante este problema, ¿no? Y entonces eso me ha servido muchísimo. Entonces eso se los comparto. Y bueno, Max Fisher también escribió este libro a través de su propia lucha con uno de sus grandes problemas en la vida, ya que no era capaz de tolerar la confrontación y las discusiones. Y actualmente a esto se le llama evitar el conflicto. A pesar de su formación como orientador, no tenía la menor idea de cómo afrontar el conflicto, la ira o cualquier otra forma de resolver las disputas. Comenzó a darse cuenta de que estar enfadado y aún así evitar el conflicto era una manera eficaz de no tener que enfrentarse a la depresión que estaba padeciendo. Durante años no se dio cuenta de que estaba deprimido. No tenía ningún criterio ni punto de referencia para determinar si lo estaba o no. Tan solo parecía encontrarse en un perpetuo estado de confusión. Se sentía aislado, incomprendido, solo y a menudo abrumado. Finalmente comprendió la definición de que la depresión como la ira es la ira dirigida al interior. O sea, la depresión es esa ira dirigida al interior. Entonces aquí pensó él que cómo era posible que la gente no hablara nunca de sus sentimientos de ira. Y por qué nos desconectamos tanto de nuestra ira teniendo en cuenta las dificultades con las que nos enfrentamos a diario, ¿no? Esto es bien importante. O sea, a veces la ignoramos que está allí. Ignoramos, la reprimimos y terminamos deprimidos. No sé si les ha pasado que pasa alguna situación en la que piensan que debieron haberse, haber confrontado la situación, pero no lo hacen. Y luego se siente uno triste, se siente uno desanimado y no sabemos bien por qué, ¿no? Pues justamente es porque esa ira está ahí contenida, ¿no? Y en algún momento va a explotar si no la trabajamos. Entonces, ah, dice Manjari que también duele la cabeza y el estómago. Pues sí, o sea, puede tener muchas manifestaciones, ¿no? Eso sí, no se externa. Justamente de eso vamos a hablar ahorita, que es de eludir los problemas a expresar los problemas. No es sencillo comprender la manera tan compleja en que la ira puede llegar a gobernar la vida de una persona, ¿no? De ser el arquetipo de quien evita el conflicto y expresarme de un modo pasivo-agresivo por medio de los comentarios provocativos o el sarcasmo o irritando a la gente. Se puede pasar a un enfado total, explosivo y súper agresivo, ¿no? Entonces, esa sensación de omnipotencia puede llegar a ser incluso agradable para algunos. Por supuesto, eso tampoco funciona. Posiblemente polariza más la situación. La incapacidad de autorregulación puede ser mortal incluso. Las personas normalmente evitan relacionarse con personas agresivas. Quizá experimentar los dos extremos de la ira resulta en ocasiones necesario para descubrir cuál es el punto medio entre ellos, ¿no? Utilizar estrategias de conciencia plena, de mindfulness, que incluso las podemos aplicar también en nuestra práctica de mahamantra, ¿no? Del canto de mahamantra. O sea, a veces estamos tan desatentos al canto de mahamantra, precisamente porque estamos pensando en esas situaciones que nos enojan, que nos molestan. Pero a través de estas herramientas de mindfulness podemos traer la conciencia plena incluso a nuestro canto, a nuestra oración, a nuestra práctica de bacti, ¿no? Manjari, tienes la mano levantada, por favor. ¿Quieres comentar algo? Hola, Lakshia, sí. Bueno, es una pregunta sobre precisamente el respecto de la ira. ¿Pudiera ser que también sea como una frustración o una tristeza contenida convertida en ira? Digo, te pregunto porque yo tenía una información así al respecto. Alguna vez uno de mis maestros nos comentaba eso, ¿no? Que en general es como muy común ver a las personas molestas, ¿no? Entonces cuando nosotros vamos en la calle y hay personas que a veces están enojadas o frustradas, es más fácil que muestren una actitud aparentemente de enojo, ¿no? De mucha ira. Y es como muy raro que veas a una persona realmente externando su tristeza, llorando en la calle, ¿no? Y en realidad puede haber un montón de gente que esté triste, pero como que se convierte esa tristeza y esa frustración, esa impotencia en una ira que muchas veces pues es más externada. Pero no sé tú que de acuerdo a lo que tú investigaste y todo eso, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, yo aquí lo que entiendo es que o sea, la ira sí es un sentimiento de frustración ante las cosas que suceden, ¿no? Por ejemplo, a veces ante la injusticia, ante el maltrato o ante una situación de que no nos permiten manifestar algo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, un proyecto, quieres presentar un proyecto y te ponen trabas y trabas y trabas y te sientes enojado. Ese es un aspecto natural de la ira, ¿no? O sea, la ira se presenta como un mecanismo de la mente, incluso del cuerpo, como de autodefensa, ¿no? Como de generar algo que, una fuerza interior que te mueva a hacer algo diferente, ¿no? Algo para actuar, pero a veces no encontramos ese motor que, o sea, no encontramos cómo actuar o cómo manejar ese coraje y ya sea que lo descarguemos en agresión y nos volvemos personas agresivas, ¿no? Que, o sea, ante la desconfianza, ante el miedo, actuamos, reaccionamos intempestivamente, incontroladamente. O bien que nos volvemos personas hostiles, hostiles que siempre estamos de alguna manera criticando a las personas, hablando mal de las personas, este, tirando mala onda, ¿no? Esa es como esa hostilidad. O, este, o personas deprimidas, porque siempre hemos estado evadiendo los problemas y siempre estamos deprimiendo, nos volvemos, este, personas deprimidas, enfermas, ¿no? Este, ensimismadas, o sea, o sea, son como diferentes niveles por los que vamos pasando, ¿no? Y Lulú, ¿quieres agregar algo ahí? Sí, claro. Algo muy importante que es importante tener en cuenta es que la psique humana es, y la parte psicoemocional es muy compleja. Entonces, esta, esta parte que Maggie ponía en la mesa de, bueno, ¿será que alguien que está, este, expresando mucha ira que en realidad está deprimido, ¿no? Era como la duda que planteaba Manji. Hay, hay algo que se llama mecanismos de defensa. Entonces, los mecanismos de defensa son patrones psicológicos donde para protegernos del dolor que puede causar alguna situación, psíquicamente, esto es completamente inconsciente, se pueden utilizar diferentes formas de transformar lo que estamos usando, la negación, la represión, la proyección, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo siento mucha ira hacia una circunstancia y la proyecto en el otro y digo es que el otro es el que tiene ira y yo no tengo ira, ese es un mecanismo de defensa y esos mecanismos pues finalmente tienen una función psíquica, ¿no? Una función de no permitir que pase el dolor que pudiera ser completamente inmanejable para el sujeto. Entonces, recordando, por ejemplo, el caso, hay un caso que tiene que ver con esto que Manji comentaba, yo recuerdo un caso de una persona que que siempre acababa llorando, siempre que tenía que reparar algo con otra persona, comunicarse, poner un límite, siempre acababa llorando y llorando y llorando y se bloqueaba y la gente se desesperaba con ella porque le decía es que siempre lloras y no se puede acabar resolviendo nada. Y después de un rato de terapia descubrimos juntas que ella lloraba porque ella había aprendido durante toda su vida de pequeña que expresar la ira era algo malo, ¿no? Que era algo que no debía de hacer, que era algo incorrecto. Entonces, aunque ella sentía ira y quería, o sea, su organismo tenía el impulso de utilizar esa ira para poner límites, para a lo mejor decir, me molesta esto, no quiero seguir permitiendo aquello, como no se lo permitía todo el constructo social que tenía ella cerca de la ira, entonces lo transformaba en llanto, en tristeza, en parálisis y acababa aceptando muchas situaciones que no, que estaban precisamente generándole más ira. Entonces, a veces es muy complejo tratar de poner como en un cajoncito, ¿sí? Las explicaciones de las emociones, los sentimientos y las conductas, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros vamos procesando de manera individual todas estas experiencias y lo que vemos como ira tal vez no necesariamente es ira, como dice Manji, ¿no? Aunque lo vemos expresada en conductas de ira o agresión o hostilidad, en el fondo puede haber mucho miedo, mucha depresión o puede haber también todo un constructo que favorece o no que tú puedas expresar esa ira de una manera saludable. Entonces, bueno, era lo que quería aportar, espero que sirva. Sí, Lulu, muchas gracias tú por tu experiencia y sí, a mí me llamó mucho la atención lo que decían estos psicólogos que habían hecho esta investigación de que la ira es como que te da explicación de muchas otras emociones, ¿no? Como ves, está relacionada con muchas otras emociones de alguna manera. Entonces, sí, pues, creo que ahora sí que corresponde a cada uno también tener esa responsabilidad de aprender todas estas herramientas de cómo manejar apropiadamente nuestras emociones para ir sanando lo que tengamos que sanar, ¿no? Y la terapia psicológica yo creo que sin duda es algo que puede también ayudar, ¿no? Entonces, ah, porque también hay algo que pasa en las comunidades espirituales a veces, no creen mucho en la psicología, pero, por ejemplo, había un filósofo Vaishnava que es Chanakia Pandit que decía que uno debe de aceptar todo lo que sea favorable y rechazar lo que no sea favorable. Entonces, el proceso de atención psicológica es parte de nuestras necesidades, entonces, es como ir al dentista, o sea, tú no puedes estar cantando rondas y con el dolor de muela aquí porque vas a estar más enfocada en el dolor de muela, lo mismo pasa con las cuestiones psicológicas, si no trabajamos con nuestra psicología, esas situaciones nos están perturbando y no nos permiten hacer una práctica espiritual adecuada, ¿no? Por eso es que luego vemos a muchos espiritualistas malhumorados y que tratan mal a la gente y todo y dices, pero ¿cómo? Si se supone que es una persona muy avanzada y muy elevada, sí, pero no está trabajando con esa parte del cuerpo que es la mente, ¿no? Entonces, es importante también trabajar en ello. Buenos días, ¿puedo hablar? Pili, sí, claro, adelante. Bueno, con respecto a la ira y algo que mencionaste, bueno, gracias por todo porque está muy bien toda la información, algo que mencionaste de que la ira te ayuda a lograr objetivos y todo eso, ¿no? Pero, sin embargo, la ira, yo pienso que eso sería el coraje, el coraje de decir, quiero esto, quiero lo otro, voy a luchar, voy a trabajar en ello y la ira en sí se convierte en agresión. No, pero la ira, la ira, perdón que te interrumpa, la ira cuando la, o sea, la ira puede ser algo positivo cuando la transmutas, cuando la trabajas, cuando trabajas, eso que te está molestando, que me está causando coraje, ¿qué voy a hacer yo para hacer una transformación, un cambio? Entonces, aparte, es como un motor, como un impulso, pero no necesariamente, cuando se transforma en agresión, ya es una ira mal trabajada, ya no se cumple el objetivo, se va más allá, o se rompe el objetivo. Bueno, el coraje es comprendido como el valor, el valor para lograr algo, no es un enojo, sino es el valor para voy a ser, voy a luchar, eso es el coraje y la ira, se dice que no tenemos atole en la sangre, no, no tenemos atole, ¿por qué? Porque podemos enojarnos, pero se dice que tu enojo no llegue a la ira, porque la ira se va a convertir en agresión y vamos a lastimar, ya sea físico. ¿Se bloqueó? Ya no la escucho, o soy yo. Se podría buscar el equilibrio que se está buscando, porque hay que buscar ese equilibrio, como se dice que tenemos que trabajarlo, cómo platicarlo, hablarlo, hablarlo en su momento, porque si lo hablamos, entonces vamos a llegar a un acuerdo, pero si no lo hablamos, nos va a enfermar, ¿sí? Tenemos que, en ese momento, tal vez de enojo, no hablarlo, sino en otro momento tratar de hablarlo, ¿sí? Porque a lo mejor si uno lo habla y la otra persona también está enojada, no vamos a llegar a ningún momento, a algo, a un acuerdo, ¿no? Pero si se busca el momento de vamos a hablarlo, porque debemos hablar esto que pasó, entonces vamos a platicarlo. Si lo platicamos, entonces sería algo que tendría una buena solución para ambos. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, muchas gracias, Billy. De hecho, sí, hay como muchos autores y yo creo que se puede manejar en diferentes niveles y desde diferentes ángulos. Ahorita vamos a verlo desde la parte también del Bhakti Yoga, un poquito. Dice Manjari que en ese sentido que comentas, bueno, que comenté, la ira la veo como positiva cuando se usa para transformar algo, es decir, la veo como que es una emoción en la modalidad de la pasión, la cual a veces es necesaria para hacer cambios. Sí, en ese, como ese impulso o ese coraje que menciona este Pilar, ¿no? Entonces, sí, así en ese sentido se puede utilizar positivamente. Yo también he tenido esta experiencia de sentir cómo la ira se puede transmutar en algo positivo, creativo, ¿no? Entonces, las etapas de la conciencia plena como herramienta para liberarnos de la ira antes de que ésta se adentre en el terreno de la violencia, ¿no? Que habla Mike Fisher es, una sería, la primera sería desprendernos de las ataduras, ¿no? De las ataduras, es decir, como ese apego, esa expectativa que yo tenía de cierta situación, lo que les mencionaba al principio, ¿no? Que actuar como si todo dependiera de mí, pero orar sabiendo que todo depende de Dios, ¿no? Entonces, es soltar la expectativa que me genera frustración y desapegarme completamente de esa circunstancia, ¿no? O sea, eso es algo que no me corresponde, o sea, entender qué es lo que sí me corresponde hacer, lo que no me corresponde hacer y saber definir esa diferencia. Entonces, abrirse a la quietud y a la soledad. O sea, si estoy experimentando esas emociones, tal vez darme esa oportunidad de tomarme un espacio, o sea, mucha gente hace eso, ¿no? De salirse a caminar un tantito, a respirar, a tomar el aire, a recobrar cordura, tal vez a meditar un poquito, ¿no? Nosotros tenemos el mahamantra o en una meditación de mindfulness, de conciencia plena y abrazar las polaridades de la vida, es decir, saber que la vida va a tener cambios, que todos tenemos formas de percibir la vida de manera diferente y aprender a entender esas diferencias y a respetarlas, ¿no? Eso es como un trabajo constante que tenemos que hacer. Y luego, ya aquí nos vamos, ¿cómo vamos a manejar la ira a través del Bhakti? Bueno, dijimos que teníamos más tiempo los domingos, ¿verdad? Entonces, esta es la parte a la que yo quería llegar, que, bueno, decía aquí, durante, esto lo tomé un poquito de un libro que Mahatma Prabhu recién lanzó que se llama Viviendo la sabiduría del Bhakti, estamos esperando que se haga la impresión en inglés o que se suba a Amazon en, perdón, en español, porque ya está en inglés, por si lo quieren. Estaba aquí un comentario, dice, durante una caminata matutina en París en 1974, alguien le preguntó a Shila Prabhupada, ¿cuál es el más grande enemigo del devoto? Y su respuesta inmediata fue, él mismo, él es su más grande enemigo, tú vuélvete tu amigo, nadie es un enemigo excepto uno mismo, ¿no? Vemos a otros que hacen cosas inapropiadas, inefectivas, y queremos que ellos cambien, y aún cuando estamos renuentes o resistentes a mejorar nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros queremos que otros cambien, pero yo no quiero cambiar. Entonces, Shila Prabhupada creó un estilo de vida sencillo bajo los principios que enseña el Bhakti y hemos aprendido lo que Prabhupada nos instruyó aún cuando algunas veces encontramos dificultades para aplicarlo en diferentes circunstancias. Mediante la sabiduría del Bhakti podemos abordar nuestra falta de voluntad de conciencia al facilitar una introspección honesta. Este viaje de autodescubrimiento nos anima a ser realistas con nosotros mismos, o sea, darte cuenta dónde estás y a dónde quieres llegar, ¿no? Porque si tenemos en cuenta nuestros objetivos o nuestros propósitos superiores, entonces no vamos a permitir que estos obstáculos nos detengan, ¿no? Nosotros no queremos aprender la conciencia de Krishna, lo que queremos es vivir la conciencia de Krishna. La ira es uno de los problemas que los practicantes de Bhakti Yoga eventualmente enfrentamos, o yo diría a menudo enfrentamos. Y lo que quisiera hoy es que reflexionamos sobre cómo la ira afecta en nuestras vidas, tanto espiritual como materialmente. Y es importante que comprendamos que la naturaleza del problema y presentar algunas soluciones que posiblemente se encuentran escondidas tras las líneas de los Shastras. Entonces, obstáculos al cultivar el Bhakti. Cada vez que intentamos alcanzar algo extraordinario existirán obstáculos y pruebas en nuestro camino. El servicio devocional, acuérdense, no es la excepción. No importa quiénes seamos, todos siempre somos a prueba y Maya nos va a golpear donde somos más débiles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dar la vuelta y a salir corriendo? Puede que nos sintamos de esa manera, especialmente cuando superan los obstáculos en el Bhakti se siente como una batalla que nunca termina. La fe en que la conciencia de Krishna funciona. O sea, aquí es importante cómo vamos a declarar la guerra a Maya, porque podemos pensar que me voy a purificar en esta vida, pero eso se puede convertir en algo como que tengo esperanza que me voy a purificar en esta vida y a otros se les va a convertir en tal vez en la siguiente vida me convierta en consciente de Krishna. O sea, entre más estamos como viendo los obstáculos, tal vez más más lejanos se nos vuelve la posibilidad de volvernos realmente conscientes, ¿no? Entonces, debemos tener la expectativa que superar nuestros anartas o deseos indeseados materiales y con descondicionamientos. O sea, los anartas son como esos defectos, todas esas cosas que nos están bloqueando, son nuestros principales obstáculos en el camino, son nuestros condicionamientos principales, ¿no? Entonces, eso puede ser algo difícil superarlos, ¿no? Esto es porque ser devoto quiere decir que vamos a declararle la guerra a Maya, ¿no? La deidad del mundo, Maya es la deidad del mundo material. Cuando le decimos a Maya, he decidido darle mi vida a Krishna y dejar, liberarme de tus garras, ¿no? Estamos entonces, es cuando estamos listos para la pelea. Prabhupada escribió en la verdadera fórmula para la paz que Maya intentará derrotarnos tan pronto como vea que somos un alma viviente que quiere alejarse de ella. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace llenándonos de obstáculos que nos hacen perder de vista nuestro camino hacia Krishna, ¿no? Entonces hay que estar preparados para esa batalla, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de pelear con Maya? Pues en realidad no existe una manera en la que podamos directamente ganar una pelea contra Maya, pero Krishna dice en el Bhagavad Gita 714, esta energía divina mía integrada por las tres modalidades de la naturaleza material es difícil de superar pero aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. Maya tiene un millón de trucos debajo de su manga para causarnos ilusión y que nos mantiene lejos de Krishna y puede y puede que incluso nos vaya a convencer de que estamos conquistándola mientras estamos completamente en sus garras, ¿no? Pero dice aquí aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente y mi maestro espiritual dice algo muy interesante respecto a qué significa esto de entregarse a Dios, ¿no? Porque entregarse a Dios significa confiar en Él, ¿no? Que Él es tu entrenador, mejor entrenador y tiene un plan mejor, perfecto para ti que el plan que tú pudieras tener para ti. Entonces, confiar en que todo, absolutamente todo, incluso la adversidad que te viene es misericordia de Krishna. Eso es lo que te ayuda también a atravesar esas circunstancias por las que atraviesas debido a que estás en contacto con estas modalidades, ¿no? Entonces, nunca perder de vista eso. Entonces, todos los días tenemos que estar en esa guerra, ¿no? Contra maya, preparándonos para cada momento difícil que se vaya a venir. Entonces, Krishna nos prueba, dice que hay tres puertas que conducen a ese infierno, la lujuria, la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues ellas llevan a la degradación del alma, ¿no? Esto está en el Bhagavad Gita 16-24 y también no debemos sentirnos desalentados porque maya pues simplemente está haciendo su trabajo, es todo un plan de Krishna. Las batallas que tenemos con maya son solamente para nuestro avance espiritual. Tomado desde este punto de vista, maya nos enseña dónde somos débiles y dónde necesitamos trabajar. Y así ella puede actuar como una fuerza para volvernos más serios y determinados en nuestra vida espiritual. Y también es importante darnos cuenta de que maya solamente está respondiendo a nuestras tendencias materiales, ¿no? Nosotros tenemos necesidad de tener estas dificultades en nuestras vidas para hacernos más fuertes. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿cierto? y dice si maya no nos golpea de vez en cuando el proceso para rendirnos puede ser bastante lento. Entonces necesitamos superar obstáculos. Es la bondad de Krishna y de esta manera nos pone a prueba. Y también es la bondad de Krishna la que nos ayuda a superar estas pruebas, ¿no? Entonces a veces tenemos que tener claro que todo es circunstancial tanto a nuestro karma, a las modalidades bajo las cuales estamos influidos, a muchos factores que determinan cómo vamos a vivir el día a día, ¿no? Entonces el conocimiento es algo que nos va a liberar si sabemos aplicarlo adecuadamente, no simplemente llenarnos de conocimiento a nivel intelectual y memorizar textos y hacer una práctica religiosamente digamos regular si no tenemos internalizado el porqué y para qué estamos haciendo las cosas, para qué tengo una religión, para qué canto rondas todos los días, para qué leo estos libros. O sea, es para hacer una transformación interna, si no hacemos esa transformación interna, de nada sirve toda la disciplina, de nada sirve todas las reglas, todas las regulaciones que podamos tener, cosas que puedo controlar y que no, ah, bueno, aquí otra cosa, el Señor es tan bondadoso con su devoto que cuando le da una prueba difícil, el mismo Señor le da la fuerza necesaria para darle tolerancia y que éste continúe siendo un glorioso devoto. Qué bonito, ¿no? Porque sí nos da problemas, pero nos da problemas que no, no nos va a dar problemas que no podan, con los que no vamos a poder, él va, él va a estar siempre acompañándonos para resolverlos, ¿no? Entonces, hay que confiar en eso. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez por qué cuida su cuerpo un deportista? ¿Por qué cuida manos, sus manos del artista? ¿Por qué su voz la cuida un cantante? Pues simplemente para poder ejecutar bien su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo un espiritualista debe de cuidarse, ¿no? ¿Por qué un espiritualista debe cuidarse? ¿Cómo se cuida un trascendentalista, ¿no? Entonces, el cuidado es diario, ¿no? Es como a veces y a veces, a veces sí y a veces no. Entonces, hay que, aquí les puse esta lámina, se ve un poquito borrosa, pero es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, pueden hacer una, en una hojita, doblarla a la mitad y poner de un lado las cosas que están en su control y del otro lado las cosas que están fuera de su control, ¿no? Entonces, en alguna situación difícil, cada vez que tengan una situación difícil, pueden hacer este balance. Por ejemplo, en estas, estoy teniendo, no sé, por ejemplo, Arideva nos comentaba la situación de la herencia, ¿no? De la casa, de los hermanos y todo. Entonces, hacer de un lado el balance de las cosas que sí puedo controlar, ¿no? Como mis palabras, mis errores, mi esfuerzo, mis acciones, mis ideas, mi conducta, ¿no? Y del otro lado de la hoja van a escribir las cosas que están fuera de su control, ¿no? Las palabras de los demás, los sentimientos de los demás, las ideas de los demás, los errores de los demás, las creencias de los demás, las consecuencias de las acciones de los demás, las opiniones de los demás, todo eso está fuera de nuestro control. Entonces, habría que hacer, cada vez que tengan una situación de problemas, se puede hacer este balance y analizar. Perdona, Nideba, que usé tu ejemplo, levantaste la mano, adelante. No, este, Alasha, te felicito, ¿sabes qué? Creo que será bien práctico que nos mandes esta diapositiva al chat, porque yo, mira, ahorita nosotros todos no nos separamos del celular, ¿no? Creo que ahorita prefiere alguien divorciarse de la esposa que divorciarse de su celular, ¿no? Porque traes todo ahí, todo lo traes ahí, yo ahorita bancos traigo ahí, ves todo, ya es impresionante. Entonces, si traemos esta diapositiva en el celular, entonces, cuando vaya con mis hermanos a la reunión, la saco, la pongo a un lado del escritorio y estoy, estoy controlando qué, qué puedo, qué depende de mí, qué no depende de mí, o si voy a discutir con mi mamá a otra persona, ¿no? O con los, así, cualquier cosa difícil, entonces, mándanoslas para que la tengamos en el celular, porque realmente el celular ahora es el aparato universal que traemos todo el día pegado a nosotros. Sí, claro que sí, con mucho gusto, de hecho, esta está disponible así en internet, nada más buscas cosas que puedo controlar y que no puedo controlar y hay un montón de esquemas, de diagramas, pero sí, te la mando con mucho gusto, se las hago llegar. Y bueno, otro ejercicio que a mí me gusta mucho es esta oración de la serenidad, también tenerla a la mano para este, para esos momentos así de dificultad, así muy, muy difíciles, es Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, viviendo como lo hizo Dios en este mundo, pecador tal como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás todas las cosas estén bien, que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que puedas ser razonablemente feliz con esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente, amén. De hecho, mucha gente luego me pregunta, ¿por qué tienes tanta paciencia? Y yo digo, pues por esta oración, es que la verdad es que este tipo de oraciones son los que más ayudan en esos momentos duros, ¿no? Entonces, otro ejercicio así rápido que les quiero compartir, igual también se los mando por el chat para que lo tengan, es que doblen una hojita en cuatro y anoten de un lado vivir, ir de acuerdo a tu propósito y luego en el otro cuadrante fortalecer tu cuerpo y tu mente, en el otro cuadrante conduce tus emociones y pensamientos y en el otro cuadrante construya tus relaciones desde el amor. Entonces, en el primer cuadrante vas a buscar una palabra que te defina, qué es lo que te define como ser humano a ti y solo en una sola palabra y vas a pensar que si hoy te fueras, ¿por qué cosa te recordarían las personas? Y también vas a pensar en este momento, en ese momento que estés haciendo el ejercicio, ¿qué puedes aportar al mundo? Entonces, eso va a ayudarte a construir ese propósito por el cual tú estás aquí en este mundo y entonces tratar de tenerlo siempre en la cabecera de tu cama, en el, no sé, en el frente de tu coche, ahí donde sea y deba en el celular, donde más lo puedas ver o ponerlo en tu tablero de visión, que muchas personas hacen eso del tablero de visión para mantener sus propósitos al frente, ¿no? Segundo, en fortalecer tu cuerpo y tu mente, hay que recordar que aunque no somos el cuerpo, estamos en este cuerpo o somos más que el cuerpo, ¿no? No solamente el cuerpo, somos la mente, también las, también las emociones y también es el alma, ¿no? Entonces, el alma es quien debe guiar a todas estas emociones y al cuerpo y no viceversa que quedamos sumergidos, el alma queda así como, ¿dónde quedó el alma? ¿Quién sabe? Porque somos puro cuerpo y puramente, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer el ejercicio de que anoten qué actividad han hecho durante la semana para cuidarse a ustedes mismos, es que aquí me comí un pedacito, pero es como para de autocuidado, que si hiciste algo de ejercicio, si meditaste, si hiciste, cocinaste algo saludable, si hiciste, cualquier cosa que hayan hecho durante la semana para autocuidado. Y la otra, ¿qué actividades hicieron ya sea con su familia, con sus amigos o con su pareja y van a escribir también qué actividades van a hacer durante la semana para pasar tiempo con ustedes mismos o con su familia, pareja o amigos, ¿no? O sea, buscando que lo que hagan sea en pro de lograr un equilibrio. Pero si hay personas con las que no han estado pero quisieran estar, no has pasado tiempo con tu hijo, bueno, pues ahora haz el propósito de esta semana, pasar tiempo con tu hijo. Si no has estado contigo mismo, haz el propósito, agenda un día de la semana para estar contigo mismo, o sea, darse el tiempo, ¿no? Otro es, en el otro cuadrante de tus emociones y pensamientos, hay que reconocer y validar esas emociones. Si conoces tus emociones y cómo se manifiestan en tu cuerpo, vas a saber cómo enfrentarlas. Si estás sintiendo ira, reconocela en el cuerpo, ¿no? La siento en el estómago, la siento en la garganta, siento calor en el cuerpo y anotenlo, anoten en esa hojita, en esa hoja, si necesitan otra hoja más grande, pues en otra hoja más grande. ¿Cómo validan esas emociones? ¿Sienten tristeza? ¿Cómo las sienten en el cuerpo? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren expresar? Incluso hagan una carta, es muy bueno escribir lo que uno está sintiendo y es una forma de expresión. También otra forma es revelar. En el lupa de Sábrita se recomienda revelar la mente en confidencia, hablarlo, hablarlo con alguien con quien sintamos confianza, ¿no? Y la última es construir tus relaciones desde el amor. Nunca sabes si habrá un mañana, piensa que en una persona con la que te sientas distante, ¿no? Eso es como un poquito parte del segundo cuadrante, pero ya más a profundidad, es hacer una, digamos que, introspección muy sincera y pensar en esa persona con la que te sientes lejos, ¿no? Ya sea porque hay un resentimiento, ya sea porque no se han tenido cuidado mutuamente, qué le dirían a esa persona y si hay necesidad de trabajar en el perdón, en el resentimiento, pues hay que trabajar en eso, hay que tomar un taller, hay que aprender a manejar el perdón, hay que entender qué es el perdón y liberarnos finalmente de eso que nos está deteniendo en la vida, ¿no? Y bueno, estas son las reflexiones, ahorita ya voy con las preguntas en el chat. Dice, el mejor momento es hoy, no pierdas el tiempo, ¿no? El autocuidado es la base de nuestra práctica. Bueno, respecto a esto de no pierdas el tiempo, ¿cuánto tiempo gastamos en estar criticando a los demás? ¿Cuánto tiempo gastamos en estar viendo televisión o en estar hablando de nada o simplemente pasando por ahí el tiempo sin ver, pensando en el futuro o en el pasado, ¿no? Y no ponemos atención en el momento presente. Entonces, el mejor momento es el momento presente y es tu momento para estar contigo, para estar con Dios, para estar con esa persona a la que amas, ¿no? Y no gastarnos en querer hacer que las demás personas cambien a nuestra manera de ser, ¿no? No perder el tiempo en eso, no gastar energía innecesaria en eso. Otro, el autocuidado que es la base de nuestra práctica, ¿no? Si el cuerpo, la mente, el alma. Entonces, tener en cuenta el hacer ejercicio, el alimentarnos bien, el nutrirnos de conocimiento espiritual y de otros conocimientos también que fortalecen acá nuestros conocimientos espirituales también, este, llenar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no? Tener contacto con la naturaleza, no sé, tantas cosas que podemos hacer. La adversidad es una aliada de nuestro progreso en el sendero del Bac y esto es algo que tenemos que tener siempre presente. La adversidad no es algo malo, o sea, aunque parezca que es algo malo, es algo que nos está enseñando una circunstancia que nosotros, en la que nosotros debemos fortalecernos o debemos afinarnos como personas. Mantener nuestra mente en nuestro propósito, eso también es bien importante, o sea, no te pierdas tanto en detalles innecesarios, sino siempre ir con la mente focalizada, ¿qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Cómo, qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué quiero expresarle al mundo? ¿Cómo puedo servir y ser mejor este ser humano y sacarla mejor, lo máximo de mí para el servicio de Dios y de su creación y de mí mismo, ¿no? Entonces, aceptar las cosas que no podemos cambiar y cambiar las que sí nos corresponde cambiar, cultivar la fe mediante la oración y la práctica constante y en momentos difíciles tomar nuestro tiempo para validar nuestras emociones, buscar un buen amigo que nos escuche y tomar el tiempo a solas, no reprimir nuestras emociones, ¿no? Esas son algunas de las reflexiones. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, antes de las preguntas voy aquí al chat. Dice Lulú, ¿qué son dos niveles diferentes? La ira es una emoción básica de carácter biológico, el coraje, el enojo, todos esos son sentimientos que surgen del proceso de la interpretación de la emoción. Exacto, sí, 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 así es más entendible. Y buenas las láminas, ¿sí les puedo pasar la presentación? Sí, claro que sí. Muchas gracias a todos y si quieran hacer algún comentario, pregunta, antes de finalizar. Hola, Shrivas. Muchas gracias, La verdad que tocaste pues un montón de temas, como siempre decimos, podemos desglosar todo un taller, ¿no?, de cada charla que se hace porque es muchísima información. Me gustó mucho, súper, súper interesante, o sea, tocaste desde varios puntos de vista, ¿no?, desde la psicología, desde varios autores, desde el Bhakti Yoga, desde qué manera podemos transformar esa ira en una forma más bondadosa, ¿no?, de actuar y de vivir compasivamente con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manjali. Pues sí, la ira es un maestro, también es uno de nuestros tantos maestros, entonces tenemos que aprender mucho de ella, abrazarla, sentirla, validarla, y trabajar con ella para poder hacer las transformaciones que necesitamos hacer tanto en nuestra vida como en nuestro entorno social de manera positiva, ¿no? Y bueno, Sirivas, ¿querías decir algo? Gracias, Alaksha. Me encanta, me encanta tu presentación, la verdad que muy iluminadora en muchas áreas. Bueno, específicamente en esta, en todas las sub-áreas, ahí, como dijo Manjali, se puede, si nos vamos en cada línea, así es muchísimo y al mismo tiempo es súper importante ir hacia cada, hacia cada, cada esquinita, cada recoveco, sobre todo este asunto que a Krishna también le da tanta importancia, ¿no? Que es la ira, ya que es, de cierta forma, como Prabhupada mencionó, el máximo enemigo es uno mismo cuando está controlado por la ira, ¿no? Si podemos agregar ahí un poquito y este, bueno, nada más agradecerte que me encantó, agradecer mucho. Y fíjate que faltó una cosa que quería incluir que era la ira en los niños, pero creo que ese es un tema que tenemos que abordarlo aparte, porque es muy largo y muy extenso y hay unas, este, tablas de revisión de, así como unos, unos, este, datos, así como muy importante que los papás tendrían, este, estaría muy bien que tengan como para revisar, este, como hacer mediciones de ciertas conductas de los niños, está súper interesante, yo creo que voy a preparar una de, sobre, específicamente sobre los niños, que me acordé por, por ti, porque tienes niños y, y por ahí los que tengan niños en la casa. Realmente es muy importante que los padres se formen en el control de la ira y que tengan esa formación, este, bueno, no siempre es posible antes, pero lo ideal sería como antes de tener hijos, darte cuenta, tener herramientas para poder manejar apropiadamente y dirigir apropiadamente esa sensación, esa ira, y como menciona Lu, O sea, no dejar que, y Pili también lo menciona, no permitir que eso se convierta en agresión, violencia física o verbal o mental, que es muy común, ¿no? A veces los padres, yo he visto padres, incluso yo, en mí, muchas veces noto que logro frenar la ira física o la ira, incluso a veces hasta la, la agresión mental, que se puede decir como el chantaje, hay muchas formas que se manifiestan, pero siempre, siempre se escapa por ahí por algo y dices, híjoles, aquí se me pone un detallito, ¿no? Y uno tiene que estar muy atento a cómo lograr realmente transmitir a los hijos el afecto de la forma adecuada, porque aparte se justifica, fíjate que en la cultura que vivimos, de una u otra manera termina justificándose porque siempre se encuentra como que, ah, que sí es bueno, de alguna manera tienes que corregirlo y tienes que hacerlo y termina justificándose algún tipo de agresión, algún tipo de agresión, algún tipo de conducta que si la analizamos seriamente y fríamente bajo los conceptos que Grishnan nos da en la Vaga Verguita, hay algo por ahí que no, que no está justificado, ¿no? Sí, pues es que no se trabaja adecuadamente, es tan sencillo porque, o sea, la gente a veces tiene esa necesidad de expresar la ira pero no sabe cómo, entonces, y es importante y es válido que la expresen, solamente hay que entender cómo debe ser expresada para que se dé los resultados que esperamos y no otros que no queremos, ¿no? Sí, precisamente, digo porque de alguna manera un día rápidamente estaba conversando con uno de mis hermanos y hablábamos precisamente de lo importante de expresar la ira, ¿no? Y yo le decía, sí, pero hay que encontrar la manera adecuada de expresarla, ¿no? Porque si vemos todo como una una entidad, digo, nuestro alrededor, nuestro círculo social, son diferentes niveles de nuestra propia identidad, de alguna manera son reflejos de nuestra identidad que tenemos cada vez en este cuerpo, este, y a veces hay autores que dicen, no, es que hay que expresar la ira de alguna manera porque si no se va a somatizar en nuestro cuerpo, pero si encontramos alguna manera que no es la adecuada todavía, entonces se va a somatizar en nuestro cuerpo social, entonces de todo modo se van a crear conflictos, se van a crear enfermedades a nivel, si no se creen, si la ira no se trató adecuadamente, si ese momento no se trató adecuadamente, si lo reprimiste se va a expresar en tu cuerpo, pero si lo expresaste de una manera no adecuada, se va a expresar en tu sociedad, ¿no? En tu cuerpo social. Sí, dice Gobra Shakti que si hay una manera de usar la violencia del aire en una forma positiva, es un poco lo que hemos venido platicando durante la presentación, o sea, el punto es a lo mejor contener un poco el momento de la expresión para hacerlo de una forma adecuada y propositiva, o sea, primero tienes que estar contigo mismo, desapegarte un poco de la circunstancia y meditar en ella, en el sentimiento, o sea, validar tus emociones contigo mismo, hablarlo con alguien, hablar cómo te sientes, incluso puedes llorar y gritar y todo, pero en un contexto seguro con una persona que te va a escuchar, que va a estar contigo, y no ir a descargar tu furia en un momento inapropiado, sino que ahí sí es como un poco contenerla un poquito para después sacarla y canalizarla adecuadamente, no es como que ahorita tengo el coraje y tengo ganas de estrangularte y me voy sobre ti, te estrangulo, sino que me contengo, observo, veo los deseos que están surgiendo en mi mente y analizo si esos deseos son, o sea, tienes que darte esa oportunidad de tener ese espacio privado para validar tus emociones y luego ya externarlas de una manera, con un lenguaje positivo, con la persona correcta, pedir ayuda, si es que necesitas pedir ayuda, no sé, ya sea de un profesional, ya sea de un amigo, en el que confíes, no sé, entonces eso, ¿no? De tu maestro espiritual, por ejemplo, puedes pedirle ayuda si ya de plan es muy grave el asunto, puedes pedir ayuda, o de los libros, por ejemplo, a mí me sirve mucho leer algo en los libros de Sheila Prabhupada y eso me calma mucho, generalmente cuando exploto es porque no he estado muy en contacto con mi cuidado personal. Fíjate que a mí me encanta lo que, bueno, el acercamiento que nos da Krishna en la Gita, que básicamente todo se resume a acudir a Budhi, al raciocinio, ¿no? Y los diferentes autores de alguna manera es lo que proponen también. O sea, tienes que darte un momento, retirarte si es necesario, ¿verdad? Meditar qué está pasando, utilizar la razón, ¿no? Saber cuál, analizar cuáles van a ser los resultados, ¿no? Incluso el fruto, este, y planear, ¿no? Planear incluso, o sea, incluso analizar ocasiones pasadas, ah, he actuado de esta manera y revisar, híjoles, es que eso, eso que hice no me gustó, ¿qué es lo que quiero cambiar? La próxima vez que me pase esto, ¿cómo yo quiero reaccionar? Y empezar a crear un plan interno para poder cambiar y modificar nuestra personalidad y nuestras reacciones instintivas, nuestras reacciones automáticas, todo empieza con la razón, o sea, cuando tomamos conciencia de que algo no nos gusta y queremos cambiarlo. Y es ahí donde, por ejemplo, como dice Pili, encontramos el valor, el coraje y no solo eso, la razón, el raciocinio para poder cambiar y encontrar una mejor forma de hacer las cosas. Y creo que esa parte es algo que me gusta mucho, casi todos los autores terminan acudiendo a eso, ¿no? Ahora sí, como respira profundo, cuenta hasta 10, vete a dar una vuelta a la manzana, algo, tienes que darte la oportunidad de poder utilizar la razón, ¿no? Pero, sí, exacto, no irse manejado por la emoción, sino manejar nosotros a la emoción. Y eso también, una cosa importante es eso de vivir tu propósito. Si tienes en mente, así como siempre enfrente, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y esto que estoy haciendo, ¿cómo me lleva hacia ahí, ¿no? O sea, normalmente dentro de nuestro propósito de vida hay el construir mejores relaciones, el construir como un mejor ser humano, el servir mejor a los demás, siempre tenemos como ese tipo de guía y si eso es lo que está guiando tu vida y lo antepones incluso a la emoción, no reprimiéndola, sino observándola por qué está surgiendo y cómo la puedo llevar de tal modo que me lleve hacia ese propósito superior que yo tengo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros como practicantes de Bhakti Yoga tenemos el propósito supremo que es el amor puro por Dios. Entonces, ¿cómo esto que yo estoy haciendo? ¿Cómo, por ejemplo, cómo actuaría mi maestro espiritual en esta situación? ¿Cómo resolvería él las cosas? Tratar de estar conectados con el maestro espiritual, tratar de estar conectados con algo que nos oriente a cómo enfrentar esos momentos difíciles y previamente a la ira, mucho antes de que eso suceda, estar preparados porque sabemos que un día va a pasar. Un día me voy a enojar, no todos los días voy a estar con mi carita de sonrisa y así feliz, ¿no? O sea, la vida no es así, la vida no es de color de rosa, la vida siempre nos va a presentar retos y obstáculos. Tienes que tener claro que eso va a pasar y tienes que saber cómo vas a actuar en ese momento y observarte. Y si no lo lograste, tampoco culparte sino que tratar de seguir trabajando. Chin, por ejemplo, a mí me pasa con mi hijo, que me enojo con él mucho y es uno de los trabajos más grandes que he tenido que hacer en mi vida y con el tiempo se ha ido mejorando nuestra capacidad de comunicarnos. Ahorita tenemos una muy buena comunicación cuando hablamos porque casi no hablamos mucho, pero es mi maestro, ¿no? O sea, siempre digo, el día que yo supere esa relación con mi hijo y realmente trascienda esos problemas que tenemos, ese día ya estoy en un paso donde puedo decir aquí es donde realmente voy a empezar mi vida espiritual, ¿no? O sea, fuerte, ¿no? Entonces eso es parte de mi trabajo personal y yo creo que todos tenemos el nuestro y tenemos que reconocerlo y hacerlo y solo tomar responsabilidad, no hay otra. Mientras le echamos la culpa a todos los demás de lo que nos pasa, no hay manera de resolver nada, ¿no? Simplemente tomar la responsabilidad de lo que nos toca y soltar lo que no nos toca. Lo que no nos corresponde, eso es trabajo de Krishna, eso no es trabajo de nosotros. Y ya, pues, todo lo que tenemos es que decirles, dice Manjari que el domingo próximo vamos a tener a Narayan y guau, qué padre, no sé qué tema, pero les avisamos en el transcurso de mañana, les mandamos la información. Muchas gracias y cuídense mucho, los queremos mucho a todos. abrazos. Muchas gracias, como dice Prem, sweet, qué dulcito. Gracias, gracias. Gracias, bye, bye. Nos vemos al rato, tenemos una sesión con Mahatma Prabhu, el tema de cultura, sobre todo, creo que es para los líderes de los proyectos, para que aprendamos un poquito cómo guiar la cultura en nuestras organizaciones. y también sirve para los que tienen familia y que quieren mejorar las relaciones interpersonales. Por ahí nos vemos a las 10 de la mañana en Soul Care. Bye, bye.